Era famarrilla un bandolero, alí que la justicia perseguía. Málaga era el puerto marinero, donde amor, cariño iba y venía. Dicen que una noche a su bravura le pusieron zarico en el perché. Y fue su amparo y cuartel el manto de la amargura. Y cuenta la historia que una rosa blanca cambió de color poniéndose roja. Y que esta amarrilla llorando cantó. Amargura Madre hermosa La del color bronceado Deja que ponga esta rosa Junto al puñal que han clavado Tu amargura Dolorosa Viendo aquel milagro de la rosa Que se le volvió como la grana Frente a la morena dolorosa Floreció un clavel de fe cristiana Cuentan que sintió el remordimiento Y por conseguir la salvación Pidió a los cielos perdón En los claustros de un convento Historia o romance Historia o romance Pero en los altares la rosa quedó Milagro triunfante De la dolorosa Que luce una flor Amargura Amargura Y madre hermosa, la da el color bronceado, deja que ponga esta rosa junto al puñal que acabó tu amargura. Y dolorosa. El moreno de tus canes, lo cambio por mi alegría, tu cintura por mi baile, tu caricia por la mía, tu caricia por la mía. Te cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía, mi guitarra por tus penas. Te cambio mi bulería que es por una guaracha buena, tu solea por la mía, mi guitarra por tus penas. Te cambio mi bulería por una guaracha. Te cambio mi bulería por una guaracha buena, tu solea por la mía, mi guitarra por tus penas. Te cambio mi bulería que es por una guaracha buena, tu solea por la mía, mi guitarra por tus penas. Y ya puesto solo cambió, yo quería cambiar mi bulería, tu caricia por la mía, 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 mi guitarra por tus penas. El moreno de tu caricia por la mía, tu caricia por la mía, mi guitarra por la mía, mi guitarra por la mía, mi guitarra por la mía. Te cambio mi bulería que es por una guaracha buena, tu caricia por la mía, mi guitarra por tus penas. Te cambio mi bulería que es por la mía, mi guitarra 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 por la mía. Te cambio mi bulería que es por la mía, mi guitarra por la mía, mi guitarra por la mía. Te cambio mi bulería que es por la mía, mi guitarra por la mía, mi guitarra por la mía, mi guitarra por la mía. Te cambio mi bulería que es por la mía, mi guitarra por la mía, mi guitarra por la mía, mi guitarra por la mía. Gracias.